hola familias de bck hola como estan? muy buenas noches como estan familias de bck? que gusto poderlos saludar y aqui tenemos un nuevo video que es acerca de eso es acerca de que vamos a decir 20 cosas de cada uno de nosotros incluyendo a bombon que bombon va a estar en la introduccion después de eso va a ser la parte 1 2 3 y 4 pero bombon esta en la introduccion vamos a decir 20 cosas que no sabian de el que dicen muchachos me gusta entonces si les gusta este capitulo recuerden estar al pendiente de los otros 4 porque son cosas nunca antes mencionadas ajá kena tu que opinas? todas estas cosas son cosas que no se conoce mucho en los en vivo ni en los videos no mencionamos mucho asi que los que lo saben son seguidores vips ok numero 1 vamos a empezar con las primeras 5 y estan a cargo del señor conrado mesa quiñones that's what? numero 1 acerca de bombon recuerden su nombre es bombon tiene 10 años y nació en tijuana un 28 de abril del 2010 su primer nombre es hércules hércules entonces el nombre completo es hércules bombón mesa torres así está registrado en la creativa de vacunación que papá se dice que no estaba de acuerdo con que le pusiéramos bombón que porque dijo que era como se escuchaba como para perrita entonces dijo hay que ponerle hércules para que sea así como fuerte grandote y poderoso pero como se le dice en hércules no se casó a veces antes y si quiere ser como bombón no es como fuerte número 3 tiene 10 hijitos French Puddles originales de él y de una French Purita se llamaba Sol y otra se llamaba Luna Luna una se llamaba Sol y otra se llamaba Luna entonces Soluna fue la mera coincidencia pero fueron dos o tres novias que tuvo a la mujer le gusta como que yo creo el universo un aplauso para Bombón y Sun Sol y Luna número 4 ha viajado más que toda mi familia no hablo de ellos sino de mi familia materna y paterna y que la familia de Verónica papá su mamá y hermanos les aseguro que había viajado más este perro si pero me dicen esta bombón conoce más que nosotros número 5 es muy buscapleitos este perro se le para hasta el león que le ponga en el frente se le pone el tu por tu pero hay un detalle creo que por aquí lo van a comentar pero bueno vamos a seguir con las otras 5 partes que van a quedar a cargo de mi la mamá perdón es que vamos a seguir como así de la mamá CBCK Verónica Torres le dicen CBCK de la mamá pues número 6 sigue ¿verdad? lo mordió un pitbull en Tijuana ese día yo pensé que Bombón ya no lo iba a hacer fue el momento más dramático y más en cámara la alienta que hemos presenciado lo agarró de aquí del cuello y pues yo agarré un bombón para quitárselo y y Bombón no creen que gritaba llorando o sea quería entonces yo lo que hice fue agarrar una piedra y cuando iba a pegar el porro en la cabeza con la piedra disculpenme pero que hacía con mi bebé el perro lo soltó entonces no salió lastimado ni el perro y Bombón un poco después tuvo dolorito y Cicely y yo corrimos adentro de la casa donde no queríamos vivir porque ya nos imaginábamos al pobre Bombón ahí horrible así mi papá ¿cuál es el terreno? ¿y el terreno qué? esa fue una pelea ese chiquito pero picó era muy bravo con los que sea también lo agarró un pitbull pero lo agarraron dos estaba cachorrita era una perra o no era un perro si era un perro canelo y un perro prietón así entonces el bombón se agarró con uno y lo se volteó al otro y el pitbull lo agarró pero yo llegué corriendo y no le alcancé a pandilla pastel pero lo soltó también y todavía vamos a corretearlo y digo ay Bombón pero bueno número 7 no le gusta que seamos empalagosos con él no le gusta que lo abracemos, no le gusta que le hagamos cariños no le gusta que lo mimemos, no le gusta nada que lo abracen, que lo agarren sangrón, malaclase, Bombón pensé que estabas hablando de mi grosero aquí tanto que lo consentimos y no, el bombón le vale el piel y figura hasta la sepultura agarrar, hacerle así lo peor agarrarlo de aquí lo peor mejor mirarlo de lejitos agarrar las orejitas número 9 8 ha estado cerca de que se lo lleve la calaca 4 veces no una no dos no tres sino cuatro oye está como los gatos de los monos es como en la canción hablando de eso la que sigue una vez se tragó un pedazo de carne y lloró de dolor estaba tan grande este pedazo de carne que dios mío de mi vida le di un cuadro de carne así más o menos un cuadro de carne para que se le coma gusto que se entretenga entonces así como dice que pero este perro come como los cocodrilos han visto comer a los cocodrilos agárrenlo una mordida 2 y se lo pasan entero y bombón agarró para dejarme uno o dos y se lo pasó y se quedó aquí y empezó a quería llorar todo el pecho todo el pecho y se quejaba se quejaba hasta que le pasó al estómago pero ya no íbamos que hacer si agarrarlo o no porque no lo queríamos agarrar se enojó el pecho ay bombón y sus aventuras esta es la pregunta número 10 que come como cocodrilo ah número 10 come como cocodrilo y ahí está la prueba con su carne número 10 come como los cocodrilos vamos a pasar a la tercera fase que es de la 11 a la 15 a cargo de Cicely Cicely Aileen Mesa Torres a cargo de la niña CBCK número 10 bombón come como los cocodrilos como ya dijimos bombón no mastica se pasa la comida entera ajá número 11 su color favorito es el azul pero por qué decimos esto porque yo no sé por qué pero el azul a bombón le sienta súper bien se ve guapo con todos los colores pero con el azul se ve más hermoso es cierto bombón es cierto eso sí número 12 bombón ha mordido a muchas personas de la familia amigos muchas personas han sido víctimas de las mordidas de bombón porque no nos creen que con esa carita tan hermosa y tan chiquito sea tan bravo pero no nos hacen caso y terminan mordidos y lastimados bombón tiene corazón de pitbull y aquí en canadá ha mordido como a cuatro personas bueno aparte a los de México no hemos tenido problemas pero es que no nos hace el caso por eso siempre que lo llevamos como a parques que pueden estar los perritos sin la correa este nos da siempre siempre tenemos como que esa desconfianza de que no desconfiamos en nosotros los perritos porque aquí están la mayoría de ellos muy bien educados pero bombón es pelionero tremendo bailes busca pleito entonces este perrito no es muy lindo perrito pero así lo educamos no es culpa de él somos yo en especial que así lo hice y ni modo ahora batalla superimos las consecuencias número 13 bombón tiene dos fobias mayores y no las ha podido superar desde pequeñitos una de ellas es que le tiene muchísimo miedo a los globos saben los globos de cumpleaños porque una vez quiso jugar con uno entonces lo mordió y le explotó en la carita y desde ahí tiembla cuando los mira su otra fobia y más grande es fobia a los gatos porque a los gatos será fobia o que le queden gorditos a los gatos porque recuerdo cuando mi abuelito todavía vivía fuimos a su casa ella tenía una gatita y tuvo bebés y la gata se salió a cazar algún ratón o algo por ahí un pajarito para llevarle a comer a sus bebés y pienso no sé la gata no estaba ahí llegamos oh tuvo gatitos la gata dijo mi abuelita y fuimos a verlos y bombón ahí va a olerlos a estar viendo los gatitos ahí nos descuidamos y al rato hijo le gritaba tan feo bombón pues lo agarró un león o que que onda lo agarró un león tigre que paso o no no pues voy entrando para él lo traía la gata correteando a toda relación pero pero era una gata muy brava que hasta la gente quería atacar entonces como que les agarró esa fobia esa está frustrado mira un gato y lo quiere lo quiere agarrar ya pero si el gato se para mejor se regresa se queda bien un imbeciso ¿no? de tan bravo que es y como la tienen a los gatos es raro y a los people no número 14 número 14 a bombón le encantan le fascinan las fiestas de cumpleaños y abrir regalos a él le encanta su porción de pastel cumpleañero con betún lo disfruta muchísimo y abrir los regalos súper atento pues le encantan le gustan aquí no le va a gustar y por último de mi parte número 15 el papá si dice que es el que más regaña a bombón pero de verdad si bombón es al que más sigue ya sea para pelear o para ir de vago pero muy bien sí conmigo de trabajar el bombón se pone más loco que por él que por algunos de nosotros tres ¿por qué? aunque últimamente ataca mucho a Cicely ataca mucho a Kenneth y también ha atacado a Verónica pero conmigo es de que ahí está a mi lado con esto tranquilo y ahora me gustaría introducir el número 16 a 21 para el señor Kenneth Mesa señor niño Cicely el número 16 la persona que más signora a Cobre Bononcito es la mamá Cicely C aunque no lo crean en el segundo Cicely ¿yo? es que yo no estoy como que tan tan empalagosa tan cariñosa yo soy así pues entonces ¿qué puedo hacer? yo pero es que yo no estoy así como que tan cariñosa con nadie entonces oye quiere decir algo tú ¿verón? número 17 bombón tiene más chamarras que la mamá Cicely Cicely que el niño Cicely Cicely que la niña Cicely Cicely y que el papá Cicely sí oye oye bombón sale caro y nomás usa una tiene todos los colores todos los tamaños todos los estilos tiene una negra una roja una gris una verde hasta botas tiene bombón y tres pares de botas y unos tenis converse los converse sí es cierto número 18 a bombón le gusta la canción del perreo ah sí le gusta esa canción a bombón siempre que la oye se pone a huyar y casi baila ¿cómo se llama? no me acuerdo se pone caliente cuando escuches el perreo de bombón miren ya levantó la cabellita ea 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 del buen J Balvin para los que no la conozcan saludo J Balvin número 19 a bombón le gusta que le tomen fotos ajajaja le gusta si lo pones por la foto se pone ahí se pone deporte y todo y quién es la que más le toma fotos de aquí de la casa este le tiene en su álbum 100 fotos del bombón dos de ella y una de ellas muy guapo el bombón muy fotogénico este de su número 20 a bombón le gusta abrir regalos ay lo pusimos uno mira que hermoso le gusta abrir regalos de navidad de cumpleaños de lo que sea aunque esté repetido bueno incluimos navidad le gusta abrir los regalos siempre está atento de hecho aquí se la pasa ladrando no sé si ya olio alguno de sus regalos será comida no sabemos y ya están las 20 para bombón pero claro que sí tenemos un pilón para la gente curiosa de este canal la última número 21 es que a bombón le gustan los juguetes pero lo que le pueden regalar que se va a divertir mucho son las luces de mano oh sí es cierto ¿como han destruido? ¿cuántas te han destruido? varias una lucecita de esas flashlight o luce malo como se llaman láser que tenga luz pues la dan y el perro juega con ella hasta que la destruye y aprende a prenderla y apagarla y la apaga y la deja ahí otro día va y la prende y vuelve a jugar no sé por qué pero es muy así cuando le dura de un día para otro cuando no es la misma noche la desbarata así es ahí es un buen y bueno pues aquí vamos a pedir este videito esperamos que les haya gustado ya saben aquí viene a continuación en el siguiente video las 20 cosas de papá sí, sí, qué vamos a ser el primerito después mirarán las 20 cosas de mamá sí, qué después sigue 20 cosas de seasonly y después sigue las 20 cosas de qué desde el más grande al mamá sí, el más chiquilocos de edad por primera vez por primera vez nos van a ver solitos frente a la cámara solitos frente a ustedes entonces esperamos que les guste y si les gusta esto díganos porque tenemos miles más muchas anécdotas muchas cosas bonitas que tenemos de nosotros mismos algunas tristes otras suaves podemos compartirlas con ustedes si gustan como ya les dije anteriormente este no es un canal para sólo lm y as para sólo troques metemos de todo así es así es y estén atentos porque la familia sí sí que viene con todo con este con esta temporada muchos videos navideños se vienen así que estén muy atentos si fuera si fuera si la lista fuera de altura quien igual quien era primero tu primero después papá después yo que ibas a decir no que si no siguen en instagram que me sigan en instagram aquí se los vamos a dejar para que vayan y nos acompañen estamos subiendo historias diario el rato que le faltó a mi el pelo el pelo a ver anaranjado pues incluyelo aquí incluyelo aquí vamos a hacer un extra también de Cicely aparte de sus 20 que yo siempre tengo un pelo anaranjado un solo pelito por aquí enfrente un cabello ajá un cabello yo se lo quité en una ocasión pero un color cobre color cobre así como si fuera el hombre de cobre y le está saliendo otra vez porque no lo aranjaste no sé si se le casi lloraba porque no sé qué era el único eh así es bueno aquí cerramos el vlog quédense muy al pendiente porque ahí viene el siguiente videito muy rápido así que aquí los dejamos que pasen buenas noches descansen muchas gracias por el apoyo de la familia sí 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 eh bonos 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 quiero hacer un comentario de esto mucha gente nos ha estado pidiendo que hagamos un en vivo en navidad si me gustaría yo si me gustaría quiero ponerme de acuerdo con ellos y comenten ahí abajo si les gustaría ver un en vivo de nuestra cena nuestra cómo estamos cocinando cómo vamos a andar vestidos ese día en calcetines como sea estamos en la comodidad del hogar no necesitamos andar chances ni bonitos yo voy a estar como como me sienta cómodo si les gusta acompañarlos si les gustaría que lo hiciéramos díganos en vivo familia un en vivo no un vlog no un en vivo puede durar 3, 4, 5 horas y compartimos juntos sus comentarios los leemos miramos todo les decimos qué vamos a cenar qué vamos a comer qué vamos a cocinar quiénes le va a tocar cocinar esta navidad y mamá CBCK si se le va a hacer la ensalada y yo el postre el postre voy a comprar un pastel así que ahora sí mamá CBCK le toca despedir por segunda vez el video ok aquí cerramos el vlog no, no es vlog es video aquí cerramos el video muchas gracias por su apoyo así que aquí se despide la familia CBCK bye